En ese sentido también hay que destacar que es el gran problema de la inmunidad, que pues lo vivimos en el día a día y que si nosotros comparamos la cantidad de agresiones que hay entre periodistas con la cantidad de casos que llegan a juicio, a lo mejor muchos de estos casos no necesariamente van a llegar a juicio, pero ¿cómo hacemos para que los funcionarios y las funcionarias entiendan que es una obligación presentar la información que se les solicite? Tenemos que encontrar que también los que no van a ser un proceso penal, pero tenemos que encontrar que también darle ciencias, por ejemplo, a la ley de acceso a la información pública, que es bastante déjil en ese sentido. Nosotros en la defensa hoy en día tenemos una función que se llama supervisión múltiple a la administración pública, desde la cual lo que hacemos es ver que las instituciones cumplan con su función. Y en ese sentido pues también hemos tenido, digamos, experiencias negativas, en tanto que las instituciones encargadas, por ejemplo, de la protección a periodistas, no están actuando. No hay una garantía del gobierno, del Estado de la Anteco, para asegurar que las y los periodistas tengan un entorno favorable para el ejercicio de su labor. El Ministerio de Gobernación es absolutamente ausente de garantizar la certidad, pero también vemos que hay las instancias que deben crear, por ejemplo, el programa de protección a periodistas, que es un compromiso que desde el examen periodo universal de 2012 hizo que el Estado de la Anteco no han implementado ese programa, se quedó la protesta ahí parada y no parecía ser una prioridad para esta administración pública.